El desierto de Atacama, en el norte de Chile, ofrece una visión única de los cambios en la corteza de la Tierra durante aproximadamente más de un millón de años y después de miles de terremotos. En todos los otros lugares, los procesos borran los cambios de la superficie en cuestión de días o semanas de su formación, comentó Aura Massimplanet, Richard Almendinger, geólogo estructural de la Universidad Cornell. El 28 de abril Almendinger y sus colegas publicaron un estudio que muestra que los terremotos de magnitud 7 o superior, han causado grietas permanentes en la corteza de la Tierra. Esto podría cambiar la forma en que los geofísicos ven el ciclo de los terremotos. Sus modelos generalmente asumen que toda la parte superior deformada de la placa relacionada con el ciclo de terremoto, es elástica, recuperable como una banda elástica, y no permanente, explicó Almendinger. Si alguna deformación es permanente, entonces los modelos tienen que ser repensados y utilizar materiales de comportamientos más complicados. Almendinger explicó en un correo electrónico a la gran época que sus hallazgos no refutan los modelos geofísicos actuales, sino que muestran que los modelos están demasiado simplificados. Actualmente, los geofísicos analizan datos de geodésica del sistema de posicionamiento global, GPS, con la suposición de que las deformaciones son elásticas. De hecho, aproximadamente el 10% de la señal GPS refleja deformación permanente, explicó Almendinger. En 2010, la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, dio a conocer sus primeras imágenes de radar aerotransportado de la deformación causada por los terremotos. Un artículo del Environmental News Network, publicado el 10 de junio 2010, explica que el entendimiento de la deformación permite a los investigadores entender cómo los movimientos de la Tierra pueden redistribuir la tensión hacia otras fallas cercanas. Por lo tanto, entender la deformación de la corteza terrestre causada por terremotos, podría ayudar a los investigadores a tener una idea más clara de qué tipo de presión están experimentando otras fallas. A pesar de que una mayor comprensión de esta tensión puede ser un pequeño paso hacia la predicción de terremotos, Almendinger dijo a la gran época, por desgracia, el pronóstico de terremotos sigue estando muy lejano. El argumentó que su investigación ayudará principalmente a entender cuán firmemente bloqueados están la corteza y el manto, donde se encuentran las placas durante el período de acumulación de tensión, previos a un terremoto. El programa de LUABSAR, el deshabitado vehículo radar aéreo de la NASA, utiliza imágenes aéreas para rastrear los cambios en la corteza terrestre. Estas imágenes sólo muestran los cambios en la superficie, aquellos que Almendinger comenta que son borrados rápidamente. Quedó sorprendido y perplejo cuando su colega chileno, el profesor Gabriel González de la Universidad Católica del Norte, lo llevó a una región del desierto de Atacama donde las grietas están bien expuestas. Durante mis 40 años como geólogo nunca vi algo así. Comentó Almendinger a Oura Masinplanet. Él y sus colegas descubrieron grietas de diferentes tamaños, desde centímetros hasta metros, causadas por 2.000 a 9.000 terremotos de gran magnitud en los últimos 800.000 y 1.000.000 de años. Almendinger dijo que no tiene razones para creer que sus hallazgos sean también aplicables a otras regiones del mundo. Su estudio fue publicado en la revista Nature Geoscience, el 28 de abril.